Buenos días, doctora Luisa Ponce, rectora de la institución. Docentes, profesores, compañeros, estudiantes, padres de familia. Se dirige a ustedes Angie Ponce, del tercero de bachillerato, con el tema uso de una base de datos para trazado de gráficas e interpretación. Primero saber qué es una base de datos. Es una colección de información organizada y presentada para servir a un propósito específico. Estas ofrecen a los usuarios acceso a miles de libros, artículos de revista, fuentes primarias, artículos académicos revisados y escritos por autores creíbles. Como periodistas, investigadores y expertos en el campo. Una manera de indagar una base de datos es en la página de una universidad. ¿Por qué? Cada universidad posee una base de datos o repertorios que nos aportan en nuestra investigación. Por lo que como un ejemplo nos podemos dirigir a buscar en la página oficial de la UCAP. La Universidad Católica Andrés Bello. Seleccionamos investigación, biblioteca y por último recursos de investigación. En la que encontraremos una lista detallada de sitios web especializados para la investigación. Cada una separada por la categoría correspondiente. En mi caso realicé la investigación sobre la relación del dengue y el índice de desarrollo humano de los países del continente americano. En primer lugar tenemos los datos obtenidos de los informes de la ONU y de la OMS. Ahora bien, procedemos a sacar los promedios debido a que en este caso estoy abarcando varios años en mi investigación. Una vez que tenemos el promedio vamos a graficar con los siguientes pasos. Seleccionamos los datos. En insertar escogemos gráficos de dispersión. Y en el diseño de gráficos damos clic en el diseño número 9. Debemos tomar en cuenta que los datos que utilicemos deben ser datos con valores significativos que aporten a nuestra investigación. Y trabajar con suficientes datos, puesto que la importancia de los datos se funda en el hecho de que sirven para evaluar la tendencia futura de un fenómeno determinado. Todos los elementos de las gráficos, como títulos, etiquetas, ejes y escalas, son importantes para comprender la información y establecer relaciones o comparaciones. Los ejes de las gráficas deben ser presentados de forma clara. En este caso, la gráfica nos da como resultado el R cuadrado. Es una medida estadística de qué tan cerca están los datos de la línea de regresión ajustada. En general, cuanto mayor es el R cuadrado, mejor se ajusta al modelo de los datos. Por otro lado, el coeficiente de correlación de Pearson, que lo podemos calcular fácilmente con la fórmula de Excel, con los datos de los promedios de ambas variables. Esta es una prueba que mide la relación estadística entre dos variables continuas. Para esta tenemos la correlación positiva, que es una relación entre ambas variables. La negativa, la relación es, va en sentido opuesto y la nula cuando no hay relación de los datos. Datos que nos permiten llegar a una conclusión para nuestra investigación. Tenemos tres tipos de lecturas. La literal, que se lee la información que transmiten las gráficas. La crítica, que se evalúa la información. Y la hipotética, en la que se hacen predicciones e inferencias con los datos de las gráficas y se forman nuevas hipótesis. Que nos pueden servir para la parte de evaluación. Es por ello la importancia de la base de datos como una fuente de información no solo actualizada, sino también ordenada. Que facilita la producción de conocimientos. Hoy en día son imprescindibles porque permiten agrupar y almacenar los datos en un lugar específico y accesible. Aporta de manera didáctica al ámbito de la investigación y a la formación de los futuros profesionales de la salud. Y los investigadores que ya están en ejercicio, dado que facilita la consulta de información con respecto a los diferentes problemas de la salud, enfermedades, determinantes sociales de la salud, entre otros temas prioritarios. Muchas gracias. Gracias.